Con más de seis décadas formando bailarines profesionales, la Academia de la Danza Mexicana presenta en corta temporada Muerte, Fiesta de la Vida, obra coreográfica interpretada por los alumnos graduados de la segunda generación de la licenciatura en danza popular mexicana, quienes explotan arriba del escenario el lenguaje, simbolismo y destrezas acrobáticas que esta puesta en escena basada en el tema de la muerte y sus celebraciones les permite exponer desde la perspectiva histórico-cultural representando las danzas tanto indígenas prehispánicas como las mestizas pertenecientes a la colonia y las equivalentes al siglo XX conocidas como afromestizas. Pero escuchemos de viva voz de sus intérpretes sobre el desarrollo del tema. Es decir, la muerte, la fiesta de la vida y es un poco como el Día de Muertos y que en el costo siempre es una celebración. La temática es sobre la muerte, entonces se van a ver como varios conceptos de lo que es la muerte desde lo prehispánico hasta lo actual, cómo se pone una ofrenda, cómo se coloca, cuál es el sentir de las personas. Con más de 20 bailarines en escena y bajo la dirección de Esperanza Gutiérrez, muerte, fiesta de la vida, nos permite ser testigos del alto nivel de ejecución, interpretación y restignificación de nuestras tradiciones mexicanas. ¡Fuera vez, cuando me muera, si me veas tendida, guíame cuando me lleven hacia el paquillón del olvido, donde no pueda resultar, ahora me busco contigo! Fundado en 1947 por Guillermina Bravo y Ana Mérida coreógrafas de profesión la ADM tiene desde sus inicios el claro objetivo de formar bailarines profesionales en diferentes áreas como nos explica Miguel Ángel Díaz, secretario académico de la institución Ya por ahí de los noventas, con todo este proceso de las licenciaturas pues en la escuela se parten las diferentes licenciaturas entonces tenemos una de clásico, una licenciatura de contemporáneo y la licenciatura de danza popular mexicana que es la que hoy vamos a tener concierto y tenemos un programa especial de varones Sin embargo, para los varones no es tarea sencilla dedicarse a esta profesión como muchos lo pudieran pensar pues a pesar de que el mercado está mucho más favorecido para este género por la carencia de los mismos los mitos y tabúes que giran en torno a ellos aún siguen existiendo pues sí, es muy... ha sido un poco difícil porque pues casi no hay bailarines hombres entonces pues sí, integrarse a la sociedad y que te dicen ¿a qué te dedicas? soy bailarina y te dicen ¡uh! y no... entonces te empiezan a hacer burla y demás pero pues aprendes a llevarlo, o sea, en lugar de avergonzarte, sentirte orgulloso de lo que eres porque si no lo sacas adelante tú no vas a hacer nada Entre los principales objetivos de la ADM está el rescate, revalorización, difusión y producción de las diversas expresiones artísticas mexicanas que llevan a la formación de una identidad dancística nacional El Centro de Raza Popular Mexicana, te digo, busca que nuestros intérpretes tengan herramientas que les permitan bueno, profundizar más en la cultura que genera las danzas, herramientas que les permitan hacer especie de investigación de forma tal que los pasos no son sólo sean pasos o los bailes no son sólo bailables sino que sean la expresión de la cultura Pues para mí ha sido algo totalmente nuevo porque pues yo vengo de provincia, vengo de la costa de Oaxaca entonces vengo a enfrentarme a una escuela profesional y la verdad me parece una escuela muy competente, la verdad me gusta que siempre tenga propuestas, algo nuevo y pues es una escuela agradable La ADM es actualmente una de las instituciones más importantes formadora de bailarines profesionales en el plano nacional e internacional pues cuenta entre sus egresados con talento que ha destacado a lo largo y ancho del globo terráqueo Esperamos que sea del agrado del público la puesta en escena y los esperamos, les hicimos una atenta invitación igual a la Academia de la Adencia Mexicana Yo soy Brenda Mayorga y estás en la página de la Fundación Cultural Armela Espitalier Ya está comenzando la fiesta del pueblo ya los voladores la están anunciando toda la gente se está preparando ya las vaquerías se van a bailar ya está comenzando la fiesta del pueblo ya los voladores la están anunciando